Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? 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 He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves A las estrellas Como renuncia a ser flor Lo que es hierba Y cualquier hombre A volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Anojo Amor como el nues Cuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto. Tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro, callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto. Tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Te abrazo a mi pecho. Te abrazo a mi pecho. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto. Te abrazo a mi pecho. Te abrazo a mi pecho. Me da coraje verte Igual de un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Ahora nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Y me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante Sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Conversar lo mismo Y enfadarnos Y enfadarnos otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme Sin decirme que al momento Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres ¿Por qué no me olvidas? 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 Qué difícil es hablarte y tú no comprendes Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me voy? Ya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me necesitas Tiempo para saber si me necesitas Tiempo para saber si me necesitas Gracias por ver el video. 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 No la recuerdo. 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 Es como sea que a nadie le importa, aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuélvetelo ruego porque estoy desesperado. Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado, ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. No te pierdas de mí. Vuelve, aunque vengas de Dios, sabe dónde aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual. No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado. Vuelve, te lo imploro porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado en piedad de mí. Desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado, ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, sin ganas de vivir desesperado. Desesperado, sin ganas de vivir desesperado. No es mi marca, no es mi marca, ya lo sé, yo no los olvidé. Ella olvidó ocultarlos bien, y yo los tuve que encontrar. Ella dirá, es solo una amistad, mas no me puede engañar. Es el, 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 ¿qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí, a mí, a mí. Nadie va a borrarse de mí, o es mía o de él. No sé cómo luzca, ni tampoco quién sea él. Y él porque ella pensó que lo que es tan mío es de él. Yo no soy su dueño, pero es que así no puede ser. Tres, tres son muchos para el amor, o viene conmigo es de él. Y él, y él, y él, el, el, que es lo que hace ella con él. Tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí, a mí, a mí. Nadie va a borrarse de mí, o es mía o de él. Si lo quiere lo va a llamar, y no sería la primera vez. Y si no me quiere dejar, vendrá conmigo otra vez, ya sin él. Él, él, el, ¿qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí, a mí, a mí. Y si lo quiere hacer ella con él, tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí, a mí, a mí. Y si lo quiere hacer ella con él, tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí, a mí. Tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí, a mí. Tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí, a mí. Donde puede ir, puede estar herido, pero no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás esté dormido, a la sombra de un olvido. Amor, 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 que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver. No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día me negó la paz? Cuando volverá, puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, 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 que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver. No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 que te pintas de cualquier partner. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Toma mi mano, camina conmigo mirando de frente. No importa que a mí no me entiendan. Y que por lo bajo comenten. No saben que no saben que no saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Toma mi mano, camina conmigo mirando de frente. Amén. 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 Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que comprendelo amor, o tú o yo Voy a intentar que veas en mí, al hombre de tus sueños Voy a buscar un modo de ser, que nunca te dé miedo Voy a cerrar las puertas y así, conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz, para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte Estoy amarrado aquí, compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo amor, compréndelo amor Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que comprende lo amor O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que comprende lo amor Si pretendes darme celos Por llenarme de deseos Para ser tú la que manda Aunque tú digas que no Si pretendes darme celos Para castigarme un poco Y que sepa que soy tuyo Que eres más fuerte que yo Tu ganas Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tu ganas No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Si pretendes darme celos Y volverme medio loco Para ver si así me sacas Una gota más de amor Si pretendes darme celos Si pretendes darme celos Para ver cómo me pongo Y divertirte conmigo Y sentirte superior Tu ganas Amor me rindo de todo Habrá de ser a tu modo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tu ganas No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Tu ganas Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tu ganas No abuses de que te amo Que al fin te lo han contado Bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello ¿Qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada Lo comprendo Te temes Que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rogado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado Amor Seguro que te han dicho Ten cuidado Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No, no puedo responder No, no puedo responder Amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza No hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rogado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú lo pagarás Por lo que fue mi vida Ah, 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 ah ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Así que no, al ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Hecha a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó Solo los años Un día llegará que ya No sé pa' qué seguir contando Y entonces yo me callaré Y ya me quedaré callado Un día llegará que ya De tanto que cante, de tanto Mi voz ya no será mi voz Mi canto no será mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Hecha a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó Un potro al que nadie domó Solo los años Seré un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado Echando a las palomas Va Un viejo gavilán cansado Un viejo gavilán cansado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiseñor Pero un día tuve que elegir Y ya ves lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo No me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido El que nadie haya querido Que a mí no me importa Con un poco de tu amor 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 Con la cara desvelada Con la cara desvelada La ternura en la sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Con un poco de tu amor Con un poco de tu amor Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar En mis labios Se vuelven salada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte de brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido, me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso, me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno, y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme, y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte de brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte de brazos cruzados Y no me resigno a perderte de brazos cruzados Y no me resigno a perderte de brazos cruzados Y no me resigno a perderte de brazos cruzados Y no me resigno a perderte de brazos cruzados Y no me resigno a perderte de brazos cruzados Mira si estoy ciego por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Perezo Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso De la cárcel de la cárcel de tus besos Y hasta que quieras amor Preso Preso De la cárcel de tus besos De la cárcel de tus besos